Continuamos cubriendo la olimpiada de Chennai, India, y acá retrocedo un poco en el tiempo y me voy a la ronda número 2 que vimos ayer, porque hubo un match realmente espectacular en el cual Paraguay plantó una dignísima batalla ante el todopoderoso Estados Unidos, perdiendo por un estrechísimo margen de 2.5 a 1.5, con 3 tablas y solo una derrota. Pero lo más llamativo de todo se dio en la mesa número 4 de este duelo, donde se da una batalla completamente desigual en términos de ranking ELO, un duelo con 545 puntos de ELO de diferencia. Tenemos con blancas al maestro FIDE paraguayo Rubén Zacarías, con quien he tenido el gusto de compartir más de alguna conversación en el pasado, un muy buen tipo, muy accesible además. Y con negras tenemos al gran maestro estadounidense Sam Changlan, jugador de la élite mundial y ex campeón de los Estados Unidos, además hace pocos años atrás fue campeón de los Estados Unidos por delante de Caruana, So Nakamura, etc. Es decir, Sam Changlan es un tremendo jugador. Pero bueno, antes de ir con la revisión de esta histórica partida, déjame recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Rubén Zacarías con I4, responde Sam Changlan C5, defensa siciliana, caballo F3, D6, alfil B5 jaque, el ataque Moscú, también conocido como ataque canal, caballo D7. Con esto, las negras demuestran que no desean cambiar piezas, sino que combatir en esta partida. Y es claro, Changlan es el amplio favorito y no puede darse el lujo de jugar una posición igualada ante su rival de menorelo. Bueno, sigue esto con A4, una jugada interesante que yo también sugiero en un curso llamado Repertorio contra la defensa siciliana y que está disponible en nuestro sitio web ajedresinmortal.com. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es evitar que las negras se expandan en el ala de dama con un A6 expulsando al alfil y luego continuar con B5. Ok, la partida continúa con caballo F6, caballo C3, A6, alfil E2 y aquí te das cuenta que Zacarías evita el B5 de Changlan. Sigue esto con B6, el alfil sí o sí debe salir por fianqueto vía B7. D4, ruptura central, C por D4 y ahora dama por D4, jugada correcta y precisa, pues notarás que no hay un caballo negro que pueda llegar a C6 y expulsar a la dama. La reina del paraguayo entonces ha ganado una activa y poderosa ubicación allí en el centro. Sigue esto con alfil B7, alfil G5, H6, alfil por F6. Esta captura también parece correcta. No se ve que este alfil tuviera buenas casillas si se retiraba. Por ejemplo, si alfil H4, entonces G5, alfil G3, alfil G7 y esto hubiera dado desarrollo gratis al alfil rival, aquel que vemos en esta variante ejemplo allí en G7. Se nota que el paraguayo tiene bien mirado todo esto. Bueno, regresemos a los jugadores de la partida. Zacarías juega el correcto alfil por F6. Changlan responde con caballo por F6. Caballo D2. El caballo se dirige a C4 para tocar en B6. Sigue esto con E5, dama E3, alfil E7, enroque, enroque, torre FD1, dama C7. Digamos que las sicilianas, por lo general, las negras optan por tomar la columna semiabierta C. De hecho, esa es la idea de la defensa siciliana desde su primera jugada, abrir la columna C. Bueno, sigue esto con caballo C4. Tocando en B6, caballo D7, caballo por D6. Una jugada que se entiende. No es un sacrificio de pieza, sino que esta se recuperará pronto. Sin embargo, había una idea mucho más fuerte y era jugar dama D3. Desalojando la casilla D3 para que allí llegue el caballo y con ello buscar la casilla débil de 5 del rival, instalando allí un poderoso caballo. Pero bueno, el paraguayo ha jugado caballo por D6, el estadounidense alfil por D6, las negras tienen una pieza más, dama D3. Las blancas recuperarán al instante la pieza, sea capturando un alfil o un caballo allí de la columna D. Sigue la partida con alfil B4, dama por D7, torre AC8, caballo A2, alfil C5, dama por C7, torre por C7, alfil D3. El peón de C2 queda protegido. Sigue esto con G6, caballo C3, F5, E por F5, G por F5, alfil C4, jaque, rey G7, alfil D5. Zacarías busca la simplificación, cosa positiva si es que lo que busca es secar la posición. Ahora bien, si quisiera jugar de modo más ambicioso, digamos que un alfil B3 manteniendo piezas en el tablero era posible. Sin embargo, en la partida se ha jugado alfil D5, una jugada correcta. Sigue esto con alfil D4, alfil por B7, torre por B7. Una curiosa imprecisión de Shanglan, que lo deja peor. Preferible era alfil por C3, dañando la estructura de peones del rival. Y tras B por C3, torre por B7, torre D5 atacando en E5, torre C7 atacando en C3, etc. Las negras estarían muy cerca de igualar. Sin embargo, torre por B7, curiosa imprecisión del estadounidense. Sigue el paraguayo con torre A3. Zacarías busca evitar el doblaje de peones y además activar su torre vía B3. Sin embargo, esto mete la partida a Shanglan. Mejor era caballo E2, atacando al alfil y devolviendo el peón, pero a cambio de ubicar en mejores casillas a sus piezas. Esto seguiría con alfil por B2, torre A2, alfil de E4, caballo por D4, E por D4, torre por D4, torre C7, torre B2 y las blancas mantendrían su ventaja. Ligera, pero ventaja al fin y al cabo, con dos torres muy activas. Regresemos a los jugadores de la partida. Torre A3. Sigue esto con torre C8, torre B3, alfil por C3, B por C3, torre C4, A5. B5, torre D6, tocando en A6, torre A7, jugada muy pasiva. Preferible era torre A4, mucho más activa y obviamente no. Torre por A6, pues esto sería castigado, con torre A1 jaque y mate a la siguiente, ¿verdad? Bueno, en la partida se ha jugado torre A7, sigue esto con torre B4, torre por C3 y es acá que ambos contendientes acuerdan las tablas. Y es que, a ver, las blancas tienen varias formas de continuar y no perder acá. Por ejemplo, con torre H4, tocando el peón H rival. Seguiría torre por C2, con amenaza de mate en la primera fila. Así es que H3, creando la escotilla de escape H2 para el rey. Seguiría E4, torre H por H6, B4, torre D, G6, jaque. Fíjate que torre por A6 sería mala, por torre por A6, torre por A6, F4, luego E3, creando un peón pasado más el otro peón pasado allí en la columna B. Y las blancas sufrirían casi con seguridad una derrota. Así pues, en esta variante ejemplo habría que jugar torre D, G6, jaque. Seguiría rey F7, torre B6, rey G7, torre B, G6, jaque. Y bueno, tablas de todos modos, ¿verdad? Gran partida del maestro Rubén Zacarías, quien contra todo pronóstico ha sacado un resultado inmenso ante uno de los mejores jugadores del mundo. Parte de la élite mundial, como lo es Sam Changlan. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Bueno, mencionarles que hoy Paraguay ha ganado en la tercera ronda 4 a 0. Así es que vuelve allí probablemente a pelear en los primeros lugares. Les recordemos que se suma el puntaje de cada uno de los jugadores. Así es que Paraguay, como perdió por tan estrecho margen ante Estados Unidos, evidentemente va a estar en la parte alta de la tabla de posiciones de esta Olimpiada de Chennai 2022. Así es que bravo por Paraguay. Espero hayas disfrutado esta partida, tanto como yo. Y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y por supuesto invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido, enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!